Guillermo Carmona, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1995, especialista en Derecho Público, nació en Guaymallén, Mendoza. ¿Cómo es Guaymallén? Nunca estuve ahí. ¿O cómo era cuando eras chico? Partamos de esa base. Bueno, Guaymallén rememora a un cacique, el cacique Guaymallén, y allí está uno de los canales históricos que divide la ciudad de Mendoza de Guaymallén, del departamento de Guaymallén, y que tiene que ver con los orígenes de la provincia. Los orígenes, te diría, primero nativos de los pueblos originarios, de los huarpes, el cacique Guaymallén, o Guaymaré, como se lo conocía también, que era uno de los pobladores referentes del lugar antes de la llegada de los españoles, y tiene que ver con el origen del sistema hídrico en Mendoza. O sea, ese canal, cacique Guaymallén, es una de las viejas construcciones que habían hecho los aborígenes para aprovechar el agua. Y el agua venía de la cordillera, de la montaña. Sin esos canales no habría Mendoza. Claro. Por lo tanto, el lugar de mi nacimiento es un lugar que está vinculado con los canales, con las acequias, ahora importantes ciudades también que están en Guaymallén, pero tiene que ver con los primeros momentos de población humana y de población luego de la presencia hispánica, cuando llegan desde Chile los españoles. Comenzó su militancia, sigo, política, con la recuperación de la democracia. En la actualidad es secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. Hablame de esa secretaría que desconozco. Es la primera vez que en la Cancillería están concentradas estas tres áreas históricas de la Cancillería Argentina. Antes Malvinas era una dirección, Antártida la dirección nacional del Antártico otra. No había una estructura vinculada con el Atlántico Sur, con lo Oceánico. Y se creó más recientemente. Y el actual gobierno decidió darle la máxima jerarquía por debajo de la figura del Canciller, que es la de Secretaría. Y en esa Secretaría incluir tres aspectos que son claves estratégicos para el presente y futuro nacional, como son la cuestión Malvinas, la cuestión Antártica y la cuestión Oceánica. Esto permite hacer que nuestras políticas en este trípode estratégico, Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, estén articuladas. Porque no se puede concebir la disputa de soberanía con el Reino Unido por el tema de Malvinas si no tenemos en cuenta que allí hay una apuesta de una potencia afuera de la región por mantener presencia en el Atlántico Sur, en un lugar de confluencia de los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Y por otro lado, en un lugar estratégico para la proyección Antártica. Así que hoy lo que podemos hacer a partir de esta decisión es tener políticas consistentes donde estas tres cuestiones estratégicas vayan entrelazadas, vayan de la mano. O sea que te escucho y escucho al funcionario. A mí me gustaría saber qué le pasa a Guillermo en su corazoncito con Malvinas. Mi abuelo fue parte de la campaña Antártica de 1953. Era un suboficial del Ejército que tuvo la posibilidad y la decisión de ir a la Antártida. Eso marcó mucho la historia de mi familia. Siempre el tema más apreciado por mi abuelo, que falleció hace poquito, a los 99 años, era el tema de la Antártida. Había una idea de soberanía, de soberanía muy potente. Tiene que ver también con mis posiciones políticas. El peronismo ha tenido desde aquella época, te estoy diciendo en 1953, una presencia Antártica muy importante, asociada con la idea de que había que exigir el reconocimiento de los derechos argentinos de esa proyección Antártica y había que abordar el tema de la soberanía. Entonces, esa historia familiar yo creo que ha pesado mucho más de lo que yo tenía conciencia y he ido tomando conciencia en el tiempo. En el 83 un profesor de la secundaria, el profesor de historia que yo tenía, invitó a un grupo de estudiantes a que abordáramos... Después de la guerra. Claro. En el momento en que se había decidido no hablar más de la guerra, no hablar más de Malvinas, la primera desmalvinización del final de la dictadura militar, este profesor rompió con ese silencio y nos convocó a un grupo de estudiantes a preparar conferencias, material, audiovisual, con las limitaciones de ese momento. Recién aparecían los videos, entonces mostrar imágenes de video de Malvinas, también del conflicto bélico, todo eso me fue acercando. Y después la pasión en la universidad por los temas internacionales. Me fui especializando en Derecho Internacional y eso linkea rápidamente con Antártida, con Malvinas y con las cuestiones oceánicas que están regidas también por tratados. Así que para mí Malvinas, además te digo año 83, te hablo de mi pertenencia política, Malvinas y democracia, Malvinas y política para mí están íntimamente ligadas y tiene que ver con mi primera militancia política y con las posteriores. Y la palabra soberanía, a veces relaciono rápidamente soberanía con Malvinas, pero también relaciono con otras historias de nuestro país, con que no puedo llegar al lago escondido, o que se están llevando todos sin ningún control por lo que llamamos la hidrovía. Digamos, ¿no estamos haciendo agua por muchos lados respecto de la soberanía? Yo creo que cabe hablar, y esto no es una invención mía, hay quienes lo han desarrollado, el concepto de soberanías. Hay distintas dimensiones de la soberanía. Una de ellas, que es la que quizás identificamos más rápidamente, es la soberanía territorial. Lo de Malvinas, en una de sus facetas, es un tema de soberanía territorial, como lo de Antártida, como la presencia en el mar. Pero hay otras dimensiones de la soberanía que tienen que ver con la soberanía política, la posibilidad de autodeterminarnos como pueblo. ¿Tenemos esa posibilidad? Es una lucha, es una lucha que llevamos adelante. La democracia nos invita también a que el pueblo se involucre en la cuestión del poder, y por lo tanto, es una lucha, tengamos en cuenta Argentina, país que antes de ser país fue colonia. Hay muchos procesos de descolonización que han estado en nuestra historia, y hay descolonizaciones que se siguen produciendo de dependencias que debemos superar. Y en eso también cabe hablar de la soberanía alimentaria, de la soberanía científica, comunicacional, etc. Es una lucha permanente por lograr la posibilidad de que lo nuestro, lo nuestro como país, como pueblo, cuando digo como pueblo, también digo no solamente como pueblo argentino, como pueblo latinoamericano, como pueblo sudamericano, lo nuestro podamos ponerlo en clave de desarrollo de nuestro pueblo, y no que sea tributario de los intereses de otras potencias. Repasando historias y cuestiones de estos 40 años que han pasado de la guerra, tengo una actitud bastante autocrítica, con respecto a mí, con respecto al cuerpo social. ¿Qué hicimos con Malvinas en los distintos momentos que fueron sucediéndose en estos 40 años? Primero los olvidos, después no me involucro, no sé, puede ser haber perdido la guerra que nos hace que la olvidemos. ¿Cómo ves esto? Lo primero es que no se puede hablar de Malvinas y de soberanía nacional en la Argentina pensando que Malvinas y soberanía nacional es solamente guerra de Malvinas. Es uno de los riesgos que tenemos, achicar la cuestión de Malvinas a una guerra. El otro extremo también es peligroso, que es intentar sacar de la historia argentina, de la historia regional y de la historia mundial la guerra de Malvinas. Por lo tanto, hay que reconocer que fue un episodio, un capítulo de nuestra historia, doloroso, un capítulo de nuestra historia. Yo por mi función en política exterior digo una guerra que nos produjo un enorme retroceso diplomático. Tengamos en cuenta, entre 1965 y 1981, Argentina fue logrando avances en diálogos y en negociaciones con el Reino Unido para recuperar por la vía pacífica el ejercicio de soberanía. Y existieron negociaciones, en algunos casos, muy avanzadas. Tengamos en cuenta, a partir de 1971, allí estuvo YPF, estuvo... Acá en el museo pueden ver imágenes de eso, estuvo YPF, estuvo el correo argentino, estaban las maestras argentinas, LADE, las líneas aéreas del Estado que prestaba el servicio aéreo. Eran avances que se habían ido consolidando. La guerra implicó un retroceso y todavía estamos buscando remontar ese retroceso. Pero, más allá del juicio crítico a la decisión de una dictadura cívico-militar de avanzar por la vía bélica, creo que hay una faceta del conflicto bélico que nosotros tenemos que rescatar, que es, Malvinas implica un reconocimiento a nuestros excombatientes, a nuestros veteranos de guerra, sobre todo a quienes cayeron en la guerra de Malvinas. Pero, primero, es un retroceso, lo dijiste con claridad. Eso no hay, creo que no hay demasiadas dudas en relación con eso en la sociedad argentina. Claro. Porque se verifica que, en relación con la situación de Malvinas, tuvimos que, estamos todavía remontando, basta con ver lo que viene de la prensa isleña o de la prensa británica, que nos tratan de los matones, los invasores. Estamos remontando esa situación que ha sido fruto de la guerra y lo estamos haciendo con democracia, lo estamos haciendo con política exterior, con diplomacia. Lo estamos haciendo también consolidando esta causa nacional, en el sentimiento que nos une en el pueblo argentino de sostener los títulos que tiene la Argentina. Entonces, con lo que me estás diciendo, no hay que hacer ninguna autocrítica respecto al comportamiento de esta sociedad que llenó la Plaza de Mayo, vivando al general no sé cuánto. Bueno, en algo tenemos que tener que ver. Yo creo que hay que registrar, en primer lugar, que el momento, el momento de la decisión de la dictadura cívico-militar de avanzar en una operación militar, fue un momento en donde había un pueblo que estaba movilizado desde antes. Recordemos, yo era un adolescente, pero la movilización de Paz, Pan y Trabajo de la CGT, que dio lugar incluso a un fallecido en mi provincia, muerto a manos de las fuerzas militares, Benedicto Ortiz, y en otras provincias incidentes, en la Ciudad de Buenos Aires incidentes. Había un pueblo reclamando democracia. También estuvo claro que cuando se trataba de Malvinas, el pueblo estaba. Yo no digo que estuviera avivando al dictador. Creo que había una identificación con una causa popular. Donde creo que tenemos que asumir la autocrítica es en que el final de la guerra significó el inicio de un proceso de desmalvinización que fue protagonizado por el último capítulo, el último momento de la dictadura militar. Desmalvinización que luego se proyecta también en distintos momentos sobre la democracia argentina, en donde se buscó ocultar al veterano de guerra, en donde se buscó relativizar la importancia estratégica que tiene para la Argentina la recuperación de esos territorios, y donde ganó la frustración de la derrota en una guerra. Hay luces en ese tiempo de sombras también. Por ejemplo, en el año 82, noviembre del 82 todavía, ya en la última instancia comenzaba el proceso de transición hacia la democracia, Naciones Unidas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, determinó por una resolución, la 37.9, que la guerra no había impactado en la posición de reivindicación de soberanía de la Argentina. Es un hecho muy importante que por ahí quizás cueste hoy dimensionarlo, pero Naciones Unidas dice que el hecho de que Argentina haya sido derrotada en una guerra no significaba que Argentina perdiera los títulos de soberanía. Y esto está plasmado en una resolución. Por supuesto lo estoy diciendo de una manera para que se comprenda. En el derecho internacional lo que rigen no son las situaciones de facto, sino las situaciones de derecho. Y el derecho argentino está expresado en múltiples resoluciones de Naciones Unidas que reconocieron que hay un caso de descolonización pendiente, que hay una colonia allí que es una colonia británica, y que el Reino Unido tiene que sentarse en la mesa de negociaciones con la Argentina a resolver esta cuestión pendiente de colonialismo. ¿Vos creés que el Reino Unido aflojará? Porque están armando una serie de bases en Malvinas y llevando armamento para el control de esa conexión bioceánica, etc. Es muy importante estratégicamente. El Reino Unido se caracteriza por tener una conducta marcada por la reticencia a la negociación y al cumplimiento del derecho internacional. Y por otro lado, por la falta de buena fe. Hay una falta de buena fe en el accionar del Reino Unido que busca consolidar esta posición colonial. Lo geopolítico, lo estratégico que vos señalás, el lugar del planeta en el que se encuentran Malvinas, la base militar que ellos hayan construido, el aprovechamiento del recurso pesquero y tícola, las actividades hidrocarburíferas. ¿Las está realizando, por qué digo mala fe? Porque lo están realizando en contra de lo que establece el derecho internacional, en contra de lo que ha dispuesto Naciones Unidas, que es que mientras no se resuelva el tema de la soberanía, ni Argentina ni el Reino Unido pueden hacer acciones unilaterales. El Reino Unido las está haciendo. Ahora, es importante... ¿Cómo se resuelve esto? Yo estoy convencido de que se resuelve si cumplimos cuatro condiciones. Y esto lo digo a partir de la experiencia que han tenido otros países que han tenido que abordar problemas de afectación de su integridad territorial. La primera condición es que persistamos... En el reclamo. En una política... Exactamente. En el reclamo, en la reivindicación de soberanía. No aflojar. No aflojar. Segundo, aumentar el consenso en la sociedad y en los apoyos internacionales. Hay mucha gente en el mundo, hombres y mujeres, que luchan contra el colonialismo. Países que se embarcan en luchar contra el colonialismo. Esos apoyos los necesitamos para Malvinas. Consolidar el apoyo... Consenso interno y apoyo internacional. Lo tercero, fuerte y persistente acción diplomática. Acción diplomática en Naciones Unidas, en la OEA, en los organismos regionales como CELAC, en la Unión Europea, en las relaciones bilaterales con otros países. Insistencia. Dale. Con una acción inteligente de parte de nuestra diplomacia. Y por otro lado, este es el más difícil de todos, porque no depende tanto de nosotros. Sí. Aprovechar las circunstancias internacionales. Ajá. Hay que estar preparados para que cuando aparezca la ventana de oportunidad... Una brecha. Exactamente. ¿Cómo ocurrió? Sí. En el caso de Panamá, con el canal de Panamá. Claro. Se dio una circunstancia mundial. Sí. Y una situación en Estados Unidos que permitió que Panamá, que estaba preparada para hacer valiosos derechos, lo hiciera valiosos. Con Malvinas es lo mismo. Por lo tanto, hay que seguir diciendo, las Malvinas fueron, son, serán argentinas y actuar en consecuencia. Gracias, Guillermo. Gracias a vos. Un gusto. Solo. Salud.